Desnuda completamente, mostrando sus tatuajes. Así la podemos ver, artístico en el barro, con este cerdito que se llama Bubayu, así se llama el cerdito. Está flaquita, ¿eh? Muy delgada, muestra todo en esta publicación que meses atrás desnudó a Kim Kardashian. Así que es una publicación que se dedica por desnudar a las grandes figuras del momento, podemos decir. Y así la vemos, mirá, pintada, con distintos colores. Y en esta entrevista que ella dio, cuenta justamente que a los 14 años le contó a su mamá que le gustaban las mujeres. Cuenta justamente esa declaración, entre otras, acerca de este momento de su vida y también de su sexualidad. Gracias. 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 Gracias.